¿Cómo fue la cronología de los hechos? Nos dirigimos al lugar, ahí llamamos a personal de criminalística, en este momento solamente había ingresado al domicilio familiares de la víctima, donde constataron esta situación, se constató posteriormente que estaba sin vida la persona, y ahí le dimos intervención a criminalística, que fue lo que llevó la mayor parte de la tarde. En estos casos hay que hacer una minuciosa inspección ocular, secuestrar cualquier elemento que sea de interés en el domicilio, y por eso se va yendo de a poco. Se empieza por la puerta de ingreso, se va relevando todo, se secuestra cualquier elemento que pueda tener material genético para cotejar en el futuro con algún posible o posibles imputados. Así como también se toman huellas dactilares, y se toman fotografías del lugar, etc. Hasta que se termina con eso, ya casi caída la noche, se le da intervención al médico del cuerpo interdisciplinario forense, al médico forense. Donde ahí constata que se trataba de una muerte violenta en principio, y nos informa de una posibilidad de arma de fuego. Esto fue ya casi entrada la noche, y esta circunstancia finalmente se pudo constatar a través de placas radiográficas, donde se daban cuenta de la presencia de un proyectil en el cráneo de la víctima. No han pasado todavía 24 horas desde que tomamos conocimiento, todavía no tenemos una data aproximada del deceso, eso lo determina el médico forense, después de la autopsia que se comenzó a realizar hoy a las 9 de la mañana. Por lo cual restan, hay muchísima información, se están relevando cámaras de las inmediaciones del domicilio, eso hay que analizarlo, ver qué gente pudo haber ingresado o salido, qué vehículos. Hacer pericias sobre teléfonos celulares, constatar qué antena captó por ahí comunicaciones. Medidas que llevan mucho tiempo, teniendo en cuenta que estamos a menos de 24 horas del conocimiento del hecho. Si hubo una persona demorada en los términos del artículo 215, que es un artículo que prevé el código procesal, cuando no podemos determinar qué grado de participación tuvo en el hecho, o qué calidad, si es testigo, si es un posible imputado. Por lo cual, en horas de la tarde, si se presenta una persona, fue demorada en estos términos. Después, con el correr de las horas y ciertas medidas, ciertas diligencias que realizamos, junto al personal de la Biblia de Investigaciones, también, no pudimos determinar algún grado de participación, por lo cual recuperó la libertad. Eso es lo que hay hasta el momento. Obviamente, es una noticia en desarrollo y una investigación en desarrollo. También esto hay que dejarlo en claro, que rumores hay muchos, y ya sabemos lo que hacen las redes sociales, que pueden decir muchas cosas. Pero nosotros guiamos la investigación a través de datos fehacientes o no, pero esos datos que tenemos los vamos corroborando junto con la policía y personal de la Biblia de Investigaciones y demás diligencias que podamos llevar a cabo, a ver si es alguna línea de investigación que pueda llegar a ser conducente para la averiguación de la verdad. En esta etapa, obviamente, no descartamos nada, pero es poca la información que podemos dar al respecto. Solamente que se constató el fallecimiento de una persona a través de una herida de arma de fuego. Sí, lo que también quiero dejar en claro es que yo tomé intervención y dirigí las primeras medidas de investigación porque me encontraba supervisando los turnos de la Fiscalía. Mi supervisión terminó hoy a las 8 de la mañana, por lo cual esta investigación no va a seguir a cargo mío, ya que yo estoy a cargo de la Agencia de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual. Dadas las particularidades del caso, es una investigación que va a terminar en la Agencia de Delitos Complejos. Todavía no sé quién va a ser el fiscal general a cargo de la misma. ¡Suscríbete al canal!